¿Qué tal queridos televidentes? Miren, estamos aquí, ustedes ven esa bardita, pues son los límites del cerezo de Puentecillas. Pues la queja de siempre, ya varias notas, no quisimos dejar de reiterar este gran problema porque llegan las instituciones y desde que llegó este cerezo como que trajo muchas consecuencias tanto a la vida, al agua natural, dicen que las descargas, tal vez no llegamos a donde están las descargas, pero ya encontramos esta especie de letrina abierta. Hagan de cuenta, el olor es insoportable y toda la gente que vive hacia atrás del cerezo, varias comunidades, tienen que tolerar este pasar de aire. Por aquí en serio es indescriptible, así el olor ha podrido. Pues vamos a continuar porque creo que la descarga es más impresionante. Vengan. Y de verdad, aquí vemos toda el agua. Esto es una negación, una... Híjole, no tiene nombre, es como un lago, un humedal, pero de porquería. Todo lo que le dan de comer, imagínense, comen 600 gentes, van varias veces al baño. Y viene a descargarse aquí, a negarse, a crear contaminación, a crear desbalance en los componentes biológicos al grado de convertirse en un peligro para la salud. Les digo, con tanto bicho, tanto mosquito y estas miles de litros de agua podrida, de aguas negras, aquí, alrededor, en la parte posterior y lateral del cerezo. A ver qué más encontramos. Pues ya llegamos, imagínense, cuando ahorita está más o menos secándose, pero para que llegue hasta allá, es un lago, un lago de agua negra. Seguramente de las descargas de los miles de personas que a diario conviven en el cerezo. Pues aquí vemos el problema, este registro está colapsado, caray. Y todo el agua negra hizo un lago. Y es un lugar hermoso, porque si usted ve para allá, vean esos árboles, enseñales a Andrés Martínez, camarógrafo. Qué bonito, qué bonito paisaje, miren. Los mezquitos, en fin. Pero el olor aquí, en serio, es indescriptible. Ha podrido. Ustedes ven el agua verde, no dice nada. Esto no es así como, ay, estanque de agua de la lluvia que pasó. No, esto es agua que cuando son las grandes descargas, me imagino, en la mañana, cuando se bañan o lavan ropa, se ha de llenar todo esto. Y ahorita llegamos en una etapa en la que está ya desahogándose, secándose, anegándose. Pero, sin duda, bueno, aquí vemos el agua medio burbujeante. No, son animalitos. En fin, todo lo que significa a nivel de infecciones, de chingoncú, ya hablan tanto de descacharrizar, del dengue. Y aquí, el cerezo es una causa muy probable de degeneraciones en las enfermedades, en la higiene que sufre aquí la comunidad. Ojo, por favor, autoridades. Esto ya compete tanto a la federación como al estado, como al municipio, por este desperfecto. Perfecto online. Es un problema técnico, al final de cuentas, pero las consecuencias ya están desbordadas. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Gandhi y vaca. En serio, que a loca.